El Real Madrid está siguiendo tanto a Mineguri como a Ryan Cherky. ¡Arrancamos! ¿Qué tal chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos a hablar de dos nombres propios que hemos manejado en este canal en forma de análisis dentro del fútbol francés. Dos grandes proyectos interesantes que estarían, atención, en el foco del Real Madrid. Tanto a Mineguri, el jugador del Niza, como Ryan Cherky, el jugador del Olympique de Lyon, estarían siendo seguidos por parte del Real Madrid. Información que confirma Ekrem Conur, como decimos, uno de los periodistas de moda dentro del mercado de fichajes europeo, pero que también es una información que ha ido manejando gente dentro de España cercana al club. O sea, al menos así lo podemos decir, lo podemos comentar. Y obviamente lo de Mineguri ya lleva sonando tiempo atrás. No es una cuestión de ahora, por algo obviamente hemos hablado en este canal de él. Es un jugador que aparte futbolísticamente nos gusta mucho, dentro de la jornada de futbolistas de Sub-21 de Francia, junto a Eduardo Camavinga, por ejemplo, con el cual ha coincidido. Y de Ryan Cherky también mucho tiempo atrás hemos hablado. En una temporada, la de Ryan Cherky, algo incompleta a nivel de regularidad futbolística. Ha estado en el banquillo cierto tiempo. Me recuerda un poco a la última temporada de Camavinga en el Rennes, donde realmente fue un jugador con problemas de rendimiento y de constancia dentro de sus mecanismos de juego. Y a Ryan Cherky le ha pasado un poquito esto en un club importante de Francia, que no ha tenido una temporada sencilla, como es el Olympique de Lyon. Dos jugadores de clase, con mucho nivel técnico los dos, distintos, ya que Ryan Cherky es más un falso extremo tirado a banda que va hacia adentro desde la velocidad, el regate, la conducción. A Mineguri es un segundo delantero que entra desde el perfil izquierdo. Ryan Cherky todo lo contrario. Y a Mineguri es más delantero, obviamente, con más gol a priori que Ryan Cherky. Yo considero que a Mineguri está más hecho, es un jugador más compacto a día de hoy que Ryan Cherky. Y es verdad que también en el Niza ha tenido periodos desiguales, de pico de sierra en su rendimiento, pero empezó la temporada genial, luego pasó por un periodo valle, y otra vez a final de temporada ha ido despertando ese nivel futbolístico que se le puede intuir a este delantero de origen argelino. Los dos son de origen argelino, con ciertas similitudes en sus orígenes a Karim Benzema. O sea que por ahí también alguno puede tirar de ciertas reminiscencias entre estos jugadores y el bueno de Karim, pero si esta información es cierta, tal y como confirma Ekren Konur, que es un tío que parece ser que se sabe mover bastante bien dentro del mercado de fichajes, y realmente la gente del Real Madrid cercana, pues gente vía redes sociales y tal, realmente está bien informada en este sentido y confirman esto, pues puede ser realmente dos opciones súper interesantes, de mucha calidad, de ese mercado joven que ha ido explorando el Real Madrid con distintos jugadores, tanto en Sudamérica como también en el fútbol europeo, y vaya, a mí me parecen movimientos que un gran club como el Real Madrid tiene que ir marcando, tiene que ir monitorizando, tiene que ir secundando, pues a ver qué van haciendo a nivel de crecimiento estos jugadores. Si yo tuviera que elegir a día de hoy, y de verdad el Real Madrid diera un paso al frente, y hubiera espacio, y así lo considera el club en la parte de ataque, me iría a full, a por Amine Gurí, y a Ryan Cherky yo le esperaría un poquito a que este año pueda seguir creciendo, y pueda seguir formulando su mejor versión futbolística. El Amine Gurí creo que ve un jugador ya más apto para dar desde el principio al Real Madrid, yo tengo mucha confianza en él, es uno de esos jugadores que palpo también mucha inteligencia de juego, no solo velocidad, físico, definición, que eso ya tiene mucho, y nivel técnico, sino que le ve un tío listo, a la hora de moverse en el campo un tío inteligente, como era también en sus inicios Karim Benzema en el Olympique de Lyon, ¿no? O sea que ahí está chicos, esa última hora, información, respecto a Amine Gurí, Ryan Cherky, dos de las grandes perlas del fútbol francés, que estaría siguiendo el Real Madrid. Como siempre, dejarme vuestra opinión al respecto, si os gustaría ver alguno de estos dos este año, si pensáis que hay alguna posibilidad, sobre todo, si se confirma lo de Borja Mayoral y Mariano Díaz, yo creo que ahí sí que entra en lista ya un delantero después de la salida de Jovic, e incluso con la salida de Mayoral solo quizás ya se valore un delantero, porque hombre, con Benzema y Mariano solo de delanteros como tal, pues no lo veo yo realmente muy garantizado el círculo de nueve esos segundos delanteros, ¿no? Ahí yo creo que el Madrid a lo mejor sí que podría testar algo, y oye, pues quizás sea uno de estos dos lo que esté pudiendo valorar. Lo dicho, dejarme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.